Bienvenido a nuestro canal. Este video está dedicado al set Metaforza 2. Demostraremos su instalación y configuración paso a paso. Unidad base Metaforza 2 para montar en Unreal DIN. 3 sensores de movimiento. 2 sensores de fugas. 4 sensores de posición de ventanas o puertas. 4 sensores de temperatura, una unidad de fuente de alimentación y una breve instrucción que contiene códigos QR para conectar al dispositivo. El módulo Metaforza 2 tiene lo siguiente. 10 salidas de relé para conectar la carga como lámparas, persianas, válvulas para controlar la calefacción y el suministro de agua, puertas de garaje, cerraduras y serpientes de ventilador. 4 canales regulables para conectar las luces regulables. 24 entradas para conectar botones, interruptores, interruptores de láminas, sensores de movimiento y sensores de fugas. Un puerto para conectar sensores de temperatura con posibilidad de conectar hasta 8 sensores. Buscam para conectar dispositivos y sensores adicionales. Un puerto Ethernet para conectarse a Internet. Instale la unidad de alimentación y el módulo Metaforza 2 en el panel de servicio eléctrico. Conecte la fuente de alimentación, Internet, botones, sensores y carga. Consulte las instrucciones detalladas sobre cómo conectar varios dispositivos al módulo Metaforza siguiendo el enlace en la esquina superior derecha o en la descripción de este video. Recomendamos instalar dos disyuntores, uno para carga y otro para la fuente de alimentación Metaforza 2. Si tienen módulos adicionales para ampliar el sistema, instálelos y conéctelos habiéndolos conectado con el buscan. Coloque los terminadores en los extremos del buscan. Importante. Los elementos como las persianas pueden dañarse si se suministra voltaje a los canales de apertura y cierre al mismo tiempo. No se recomienda suministrar energía a la carga antes de configurar los canales de salida. Suministre la energía a la unidad Metaforza sin suministrarla a la carga. Asegúrese de que la indicación en el módulo esté encendida, así como las luces LED de la ranura de Ethernet. Instale la aplicación LarniTech en su teléfono inteligente o tableta. Para ello, utiliza el código QR que puede encontrar en el manual de instrucciones de Metaforza Set. Después de instalar la aplicación para conectarse a su dispositivo, entra en el menú conexiones y escanee el código QR de las instrucciones. Ahora puede hacer la configuración de entradas y salidas. Entra en el menú adicional y activa el modo editar pulsando el icono editar modo. Ahora vuelve a entrar en el menú adicional y pulsa el icono Configuración. Aquí, en la pestaña Módulos, puede ver y configurar las entradas y salidas de los módulos conectados al sistema. Haga clic en el icono Configuración del módulo de Metaforza y elija la configuración de salidas en el menú que se abre. En la ventana de diálogo, elija el tipo de carga conectada al módulo y sus parámetros. Por ejemplo, puede elegir las persianas y configurar la hora de su apertura o una válvula para controlar el calentamiento, eligiendo su tipo, normalmente cerrado o normalmente abierto. Guarde los cambios, después de lo cual suministre la energía a la carga y verifique su trabajo. Las entradas se configuran de la misma manera tras lo cual se comprueba la corrección de su trabajo. Si hay módulos de extensión, confígúrelos y compruebe su trabajo. Luego puede crear diferentes áreas y distribuir los dispositivos entre ellas. Para ello, asegúrate de estar en el modo Editar. Después de esto, haz clic en el menú de elección de la zona y crea las habitaciones que necesites. Luego, con una pulsación larga de un ícono, puede cambiar su posición o moverlo a otra sala, arrastrándolo en el menú de elegir la sala y luego elegir la sala que necesita. La creación de salas y el movimiento de elementos entre ellas también se puede hacer yendo a Configuración y luego a la pestaña Estructura. Una pulsación prolongada del ícono trae el menú desde el que es posible entrar en la configuración del elemento actual. En la sección General, podemos cambiar el nombre del elemento, añadir un comando de voz para ello, cambiar un ícono o añadir el elemento a favoritos. La sección Auto le permite activar la automatización en pocos clics y configurar sus parámetros. En la sección Programar, puedes configurar el horario de encendido y apagado de un determinado elemento, incluso ajustándolo a la hora del amanecer y el atardecer. Por ejemplo, las luces exteriores se pueden encender una hora después de la puesta del sol y apagarse a las 23. La sección Interruptores le permite enlazar botones para controlar un determinado ejecutor. Para ello, primero pulsa el botón que necesites. El sistema lo mostrará, después de lo cual deberá pulsar Vincular y Guardar los cambios. Ahora este botón controla el ejecutor. La sección Interruptores tiene ajustes de botones adicionales. Puede elegir controlarlos con un doble o triple clic de un botón, así como elegir una acción. Por ejemplo, solo para activar o desactivar el ejecutor. Por ejemplo, la iluminación principal se puede controlar con un solo clic de un botón. Luego, una luz individual se puede enlazar al mismo botón con un doble clic. Un triple clic activará una retroiluminación. De esta manera, una sola pulsación de un botón controlará la iluminación principal. Un doble toque controlará una lámpara independiente y un triple clic controlará las luces LED. De la misma manera, puede conectar los sensores de clima y temperatura, las válvulas de agua y los sensores de fugas. Para ello, introduzca los ajustes de la válvula de calentamiento y luego la sección Sensores, donde elige uno o varios sensores de temperatura que se encuentran dentro de la zona de calentamiento correspondiente. En la sección Automatización, configure el programa de temperatura semanal. Después de guardar los cambios, la zona climática mantendrá la temperatura de acuerdo con el programa preestablecido. Luego puedes crear escenas de luz. Para ello, elija el punto correspondiente en el menú adicional. En la pestaña General, introduzca el nombre de la escena. En la pestaña Estado, añada las luces necesarias con la ayuda de una pulsación larga y establezca su estado. Si es necesario, puede enlazar botones en la pestaña Interruptores. Luego guarda la escena. Ahora, cuando esté activado, las luces elegidas entrarán en el estado que ha configurado. De esta manera, puede crear varias escenas de luz para diversas situaciones, por ejemplo, para leer un libro o para ver una película. La siguiente etapa es configurar la automatización. Digamos que necesita apagar la luz en el pasillo cuando no se ha detectado ningún movimiento durante 10 minutos. Para ello, en la configuración del elemento, vaya a la pestaña Automatización. La opción Autoperiodo establece el tiempo durante el cual la automatización permanece inactiva después del control manual del ejecutor. Por ejemplo, después de encender esta lámpara con la ayuda de una aplicación o un botón, la automatización se apagará durante 10 minutos. Este parámetro se establece de acuerdo con la función del área. En nuestro caso, configurémoslo en 5 minutos. Luego active la automatización número 4. El apagado se basa en los datos del sensor de movimiento. Vaya a la configuración de automatización, elija el sensor de movimiento, el umbral de funcionamiento del sensor y el tiempo. 10 minutos. Guarde los cambios. El ejecutor mostrará un icono adicional A, lo que significa que este elemento se ha automatizado. Ahora la luz se apagará cuando el sensor no detecte movimiento durante 10 minutos. Para la integración con asistentes de voz, active la función de control de voz en la configuración de los elementos que necesita. También deberá conectar su sistema de hogar inteligente a los asistentes de voz. Puede ver cómo hacerlo en las instrucciones que se pueden encontrar en el menú adicional. Después de añadir nuevos dispositivos, Siri y el asistente de Google actualizarán la lista de dispositivos por su cuenta, mientras que a Alexa se le debe decir descubrir nuevos dispositivos. Para conectar cámaras, escenarios o plugins, configurar el climatizador o actualizar el sistema, puede utilizar el panel LTSetup. Para más detalles, siga el enlace en la esquina superior derecha o en la descripción de este video. También se puede acceder a LTSetup desde el panel de administración del distribuidor. La configuración o el cambio de la configuración del sistema se pueden hacer de forma remota sin estar presente en el sitio. Todos los días se realiza una copia de reserva completa de todos los ajustes y la configuración del sistema. Está sincronizado con la nube, lo que permite restaurar el sistema con unos pocos clics. El dispositivo no necesita configuraciones audicionales para obtener acceso a la nube. La aplicación detecta la ausencia del sistema en su red local y establece automáticamente la conexión a través de la nube. Si surgen dificultades en cualquiera de las etapas, puede utilizar la documentación en wikilarnitech.com o ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico. Nuestros especialistas en servicio de soporte tienen la capacidad de conectarse al dispositivo de forma remota, verificar los parámetros de configuración del sistema y ayudarlo a resolver cualquier problema. Gracias por ver este tutorial. Nos vemos en el próximo episodio.